hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces soy tu panita pinceladas cómo la estás pasando espero que muy bien de verdad que a veces las cosas se ponen difíciles pero siempre que buscar la salida así siempre que buscar una solución y a veces hay que aceptar las cosas como son y tratar después de que eso no te afecte tanto a futuro si hoy les voy a hablar ojo de esta combinación mucha gente le encanta este robot pero te voy a hablar de una combinación que me ha gustado muchísimo pero antes que me pregunten los ganadores del concurso pasado están en el comentario fijado para que vayas y chequees ok yo tuve una idea de comparar la smuta con esto pero es algo incomparable es decir en este momento no puedo comparar la smuta con esto porque la smuta está chetada hace muchísimo muchísimo daño por segundo se dobla es decir se dobla o sea la munición se dobla y te da casi que escondido entonces dije no eso es caerle jacoba porque obviamente que iba a ganar la smuta si guerra avisada no mata soldado así que dije yo les voy a hablar sinceramente de esta arma yo la estoy usando en mi cuenta esta es la cuenta de youtuber pero yo la estoy usando en mi cuenta lado negativo lado negativo y positivo a la vez fíjense acá tengo un tiempo de recarga de 10 segundos porque es negativo porque las armas hoy en día las armas chetadas tienen 5 segundos 6 segundos de recarga y estas armas viejas como funcionan con la mecánica vieja que las armas de 500 metros 600 metros o más tenían 10 segundos de recarga era lo usual en este juego hasta que eso dejó de ser normal y ahora tenemos las armas que te ciegan ejemplo con 5 segundos de recarga daño sostenido el daño sostenido de esta arma tiene muchísima munición y eso es el lado más positivo que yo le puedo dar a esta combinación y bueno sinceramente ya no van a ser balanceadas si las compras con la smuta bueno ya sabes que la smuta si va a ser balanceada tiene un efecto dot un efecto dot que es un efecto de daño extra y la vuelve letal en contra del escudo reflector y en contra de los tanques en el juego porque bueno le hace un daño extra a esos robots que tienen muchísima resistencia si ok fíjense esta batalla la tuve contra un clan yo estuve metido de mi lado había un clan y me gustó porque así ustedes tienen una idea más o menos de lo que funciona hoy en día estoy en liga campeón gente y bueno yo tengo la opción ojo yo tengo la opción de jugar en la mañana y bueno conseguir ciertas batallas mucho más fáciles pero estos días estaba jugando a esta hora de noche si fíjense eso es un meta un metalover que está ahorita con su saiga en su harpy y son extremadamente efectivas estas armas extremadamente efectivas si ojo no estoy hablando del vehículo como tal sino de las armas por eso no te mostré las habilidades del piloto ni nada porque ya he hablado del vehículo si me estoy centrando en las armas como opción si yo le coloque de módulos pasivos un nuclear amplifier y un repair amplifier y un heavy armor kit como ves no tengo las están a mí me gusta eso pero yo lo uso más que todo porque tengo muchas pilas de energía fíjate actualmente la meta es el kepli y algo que te puedo decir con estas armas es que tienes que mantener siempre la distancia si el objetivo está muy cerca de ti y tiene mucha velocidad como el caso del kepli vas a fallar mucho vas a fallar mucho porque estas estas armas no son armas que te persiguen como la es muta si son armas que necesitan un poco de habilidad como sucedía antes en el juego que tenías que medio apuntar tu si si no apuntas bien tiendes a fallar mucho si yo no usaría ojo con este consejo yo no usaría al vehículo con estas armas o a cualquier otro robot con estas armas al comienzo de la batalla si es un robot muy lento y si te acercas a las balizas vas a ser blanco de enemigos muy poderosos como el kepli con sonicas el escorpio con sonicas entonces yo usaría esto en el momento en que salen los titanes o un poquito antes porque se vuelven muy letales si sería como un arma de soporte y se vuelven muy pero muy letales fíjate que acá me tocó retroceder porque el enemigo estaba presionando mucho y me estaba bajando en extremo la durabilidad del vehículo yo esta combinación le daría una puntuación de 7 u 8 porque son muy pero muy efectivas pero lamentándolo mucho en liga campeón a veces se vuelven un poco ineficientes debido a que los enemigos tienen extrema velocidad si a casa que el kepli esta jugada la hice con la misión de llamar la atención de los enemigos si de verdad que pues si tú la ves y la analizas porque yo la vi después y dije bueno regale al kepli si pero fíjense que esta es la realidad si fíjate que ahí hay un behemoth con smuta está el muromet con estas armas de 600 metros con mucho daño te bloquea y aparte de todo 5 segundos de recarga entonces fíjense que eso es un ejemplo que si tú seas full mk3 esas armas están super chetadas y es lo que sucede continuamente en el juego ya la gente pues yo sé que hay gente que está acostumbrada a eso a mí no me quita el sueño eso este behemoth comienzo a hacerle daño a los titanes y fíjate que ese es el lado más positivo de estas armas los titanes tienen un mayor tamaño son mucho más lentos a pesar de que el luchado salta luego se vuelve lento y estas armas son super efectivas en contra de objetivos lentos super super efectivo yo lo usaría en mi cuenta personal la uso comúnmente para hacerle daño a los titanes prácticamente con este behemoth puedes literal destruir a un titán si lo sabes usar muy pero muy bien el problema es que a veces lo dejo como última opción y como es extremadamente lento me joden y no puedo ir por balizas por lo cual te recomiendo si lo vas a dejar como quizás como cuarta opción o última opción en el piloto si le coloques habilidades que te den algún beneficio como piloto si el piloto que te da más velocidad o piloto agresivo persistente si no me equivoco que es cuando el enemigo tiene tres balizas o más te da también un buff de velocidad así lo uso yo y así me ha gustado con esta combinación fíjate esto es una batalla normal en liga campeón si o no a pesar de que el behemoth es muy fuerte tiene puntos de defensa tengo un drone chetado te pueden destruir muy fácil por eso es que bueno algunas veces en algunos vídeos cuando tú veas una combinación y destruye a alguien muy pero muy rápido es que está destruyendo a alguien de liga experto lo más probable si o de liga campeón pero con un nivel 9 o 10 que es lo que yo más o menos me me doy cuenta cuando destruyo a alguien muy muy rápido no hay cuenta luego y veo y es nivel 9 o 10 y hay gente que está en liga campeón fíjate que ese ese behemoth es muta es la clara si la clara opción más chetada que puedes tener pero digamos que los metal lovers les vale luego los nerfeos ahí tenías muta y tenía la otra que explota es muy buena esa opción las muta con cualquier combinación acá estaba probando por cierto al no desejar lo joder tomía esa lentitud dios no era la mejor opción para este mapa las cosas como son no era la mejor opción no sé no sé qué pasó con estas escopetas no hacen daño o no sé qué pasó que es que no hacían daño pero digamos que estoy probando estoy probando al no dance pero sinceramente ya le puse un titán a celebrator porque está esta velocidad no sirve no sirve es extra aquí ya me fuese matado cualquier persona como titán de estos de 600 metros con las que te ciegan ya me fuese matado pero bueno digamos que di soporte gente di soporte no estaba jugando con siren con es muta con harpy con nada de esa paja porque bueno también aprovecho cuando juego y trato de divertirme si entonces para finalizar la viper es sumamente efectiva yo te la recomiendo al menos que sean dos no te recomiendo una sola si tienes la duda de colocarle una sola no no te la recomiendo no me gusta siento que no hago daño no es efectiva según mi gusto y ojo según liga campeón creo que a partir de dos viper es que hacen un muy buen desempeño en el vejimo funcionan muy pero muy bien tengo batallas destruyendo a muchísima gente con esa combinación pero bueno me enfoque en esta porque es una batalla de liga campeón contra un clan y así ustedes pueden ver cuánto daño verdadero puedes hacer en una batalla competitiva yo lo usaría bueno yo lo uso en mi cuenta actualmente es la que tengo si es la que tengo por la cuestión de que dentro de unas semanas se va a volver meta en la nueva bolita entonces bueno hay que estar preparado si no es esa pienso utilizar la van es si una combinación de ambas para poder hacerle frente a la nueva meta si la nueva meta la bolita que le hace daño el efecto 2 cuando está en bolita así bueno gente déjame los comentarios qué tal te ha parecido este análisis de la piper de verdad que trato de ser lo más sincero posible yo también tengo batallas destruyendo muchísima gente pero bueno yo a veces veo los los perfiles cuando destruyo a veces estudio 16 17 personas y yo veo los perfiles y yo luego bueno me doy cuenta que son son metal lovers pero son metal lovers free to player que son los que son los que tienen 34 robots meta con armas meta pero son nivel 9 10 que bueno lo que hacen es bultuar a veces en las batallas porque no hacen nada así un un robot a nivel 10 en estas batallas no no haces nada no haces nada y gente que bueno no entiende que el juego y te da el chance de poder ganar todo hoy en día es muy fácil ganar todo pero no significa que deberías de tener toda la meta en tu cuenta si fíjense que yo no tenía la meta y fíjense el daño que hice que es un daño de verdad que me sorprendí o joder hice muchísimo daño 10 millones de daño de verdad que pues no fue bien estábamos jugando contra esta gente y este era el hangar que utilicé lo que cambié fue este titán porque bueno ya que probé al nodens luego lo saqué y estaba probando al charanga así en otras batallas bueno gente que la sigas pasando muy bien no se te olvide visitar el enlace para saber si ganaste sí y recuerda que tengo una lista de ganadores que se va actualizando sin una lista que se actualizando para que te des cuenta que no hay gente repetida bueno bye bye